Abuelita, ¿cuántas arrugas tenés? ¿Y de qué vienen tantas canas? Inocente, la nieta exclama, sin disimular su rubor. Mis arrugas son trabajo y sudor, y las canas que me encimaron por los ochenta años que pasaron lavando ropas y tendiendo al sol. La nieta escuchó asombrada lo interesante del relato. Abuelo, vio el trajinar por ratos, cumplida por su naturaleza. Era muy triste la pobreza en los tiempos de mi juventud. Dios me concedió la salud y la bondad de mi nobleza. Querida nieta, te contaré, con voz lenta y pausada, hoy mis manos arrugadas por el transcurrir del tiempo y los años que llevo dentro desde aquella plenitud, alumbrada por la tenue luz con los candiles del momento. Fueron años de sacrificio, trabajando de sol a sol, luchas para vivir mejor, con libertad muy costosa, la prestancia de la ropa sobre aquellos años atrás daba gusto a la sinceridad por el valor de varias cosas. Respetabanse las canas, el cariño, la pobreza y edad. Existe un cambio fundamental desde aquella a esta gente. Los acuerdos eran conscientes y la palabra un documento. Todos daban cumplimiento, muy formales y decentes. Roberto Juan.